Desde que en el año 2015 hicieran público su romance, Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa se han convertido en una de las parejas más mediáticas del panorama español. Es por esto por lo que nos ha sorprendido mucho la información que ha publicado en la revista Semana, en la que señala que ambos ya no viven juntos. Hoy le hemos podido preguntar sobre este tema a Tamara Falcó, que ha preferido guardar silencio ante la información que apunta que su madre, Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa viven separados. La marquesa de Griñón se ha mostrado extrañada con esta información, aunque no ha querido confirmar o desmentir si es cierta. Caminando por la calle acompañada por su pareja, Íñigo Nieva, la influencer será preferido dar la callada por respuesta y hacer oídos sordos a las preguntas de la prensa.